hola soy el profe raúl de gdl automotriz les vamos a explicar en este vídeo cómo hacer una alineación del ángulo camber seguimos utilizando este vehículo un march 2015 vengan para acá vamos a vamos a ver cómo se alinea fíjense bien vamos a utilizar esta herramienta de alineación es una niveleta y vamos a revisar el ángulo camber de la rueda el ángulo camber se refiere a cuando la rueda está pisando por ejemplo si ese es camber negativo o si estuviera pisando así es camber positivo como por ejemplo cuando si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando levantan un bochito de las ruedas traseras se ve que las ruedas se meten hacia adentro de la parte de abajo se ve que se meten hacia adentro ese es un ángulo camber positivo y ningún vehículo debe tener ángulo camber positivo como podemos ver este vehículo a simple vista se observa que la parte de arriba de la rueda está metida y la parte de abajo está hacia fuera entonces por lo tanto tiene ahorita ángulo camber negativo y si nos vamos a la otra rueda aquí se puede observar el mismo efecto vemos que de la parte de arriba está metida y de la parte de abajo está hacia fuera entonces ese es un ángulo camber negativo vamos a ver cuántos grados tiene vamos a colocar nuestra herramienta aquí en el ring y dice aquí en la indicación dice ángulo camber se entre la ve en la línea blanca con la perilla roja esta es la ve esta es la línea blanca y aquí tenemos la perilla roja ahí está centrada y luego dice colócalo en la rueda y con la perilla azul se entre la burbuja entonces miren vamos a centrar la burbuja podemos ver cómo se mueve la burbuja vamos a centrar ahí está centrado y dice lea camber en la parte superior y como podemos ver aquí el ángulo camber que nos marca es un grado poquito más de un grado de camber negativo entonces preferentemente en este vehículo vamos a dejarlo en un ángulo camber negativo puede ser en medio grado o incluso en cero ok vamos a la otra rueda vamos a ver cuánto tiene del otro lado de este lado está más desalineada miren está cerca de los dos grados negativo ahora este desajuste en la alineación de las ruedas nos provoca que la parte de adentro de la rueda se desgaste más que la parte de afuera entonces lo que vamos a hacer ahorita les vamos a indicar de dónde se tiene que ajustar ok miren la alineación del ángulo camber se puede hacer así como está todo completamente armado en este caso vamos a quitar la rueda les vamos a indicar de dónde se va a mover pero repito se puede hacer con la rueda puesta pero para que ustedes vean cómo se hace la vamos a quitar vamos a aflojar este tornillo de aquí de la parte superior también un poco el de abajo estos dos de aquí atrás y vamos a jalar el mango para acá para este lado hacia afuera ahí como pueden ver ahí se mueve el mango y va a cambiar el ángulo camber entonces veíamos que está muy metido de la parte de arriba lo vamos a poner ahí lo vamos a apretar y ahorita volvemos a comprobar no 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 muy bien entonces miren como podemos ver aquí ya quedó casi en cero y la tolerancia normalmente es de cero a medio grado negativo ahí como podemos ver pues ahí quedó dentro de los parámetros y si observamos la rueda a distancia si se fijan ya se ve que está pisando parejito antes de que lo ajustamos estaba la rueda así estamos que está pisando parejito entonces ahí ajustamos el ángulo